Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente martes. La figura del jefe de gabinete de ministros en Argentina nace con la reforma constitucional de 1994. Esta reforma introdujo cambios importantes en el funcionamiento del poder ejecutivo estableciendo el rol del jefe de gabinete como una figura coordinadora entre el presidente y los ministros. O sea, digamos, una manera para que el presidente agarre menos la pala. Hasta el día de ayer el cargo de jefe de gabinete lo ostentaba Nicolás Pose, un ingeniero que Milley había conocido de su etapa por aeropuertos Argentina 2000 y que casi no se le conocía la voz a pesar de detentar uno de los cargos de mayor poder dentro del gobierno. Su salida no responde a una crisis política sino al sinceramiento de las relaciones de poder en el gabinete de Milley y versiones de un distanciamiento con el presidente y su hermana Karina. Lamentablemente la renuncia de Pose derivó a que en el día de hoy los dólares paralelos alcancen los 1.500 pesos, las acciones argentinas bajen un 10% y el riesgo país suba a los 2.300 puntos. ¿Eh? Nah, mentira, esas cosas pasaban cuando gobernaba el delirante de Alberto. Y en cada cana que tengo hay un problema. Pero bueno, en el lugar de pose asume el control de la jefatura de gabinete el ex ministro del interior Guillermo Franco, es el cual además de la tarea de coordinar a los ministros va a tener a su cargo 7 secretarías, retendrá el ministerio del interior que pasa a ser secretaría, 8 dependencias estatales como el ENACOMO, el CONICET y varias empresas del estado como AISA o Corredores Viales. ¿Es el plan ahora del gabinete para poder brindarle mayor estabilidad a volumen político como se llama en la jerga? Vamos a trabajar en eso. ¿El plan es delegar, Guillermo? Lo último, ¿el plan es delegar bastante? ¿Que usted no esté tan cargado? Totalmente. Pero antes de seguir, tomá 5 dólares gratis. ¿Cómo podés hacer para reclamarlos? Permitime que te hable sobre Honeygain, una aplicación que te da dinero por usar internet. ¿Cómo funciona? Básicamente tenés que bajarte su aplicación y darle acceso a tu internet. Honeygain es una empresa que se dedica a recolectar los datos públicos de las páginas web que vas visitando sin afectar tu internet ni tampoco recopilando ningún dato personal y a cambio ganás dinero. Pero espera, no te emociones con renunciar al laburo. Con Honeygain no te vas a hacer millonario, pero sí vas a poder juntarte unas monedas para pagar servicios que todos tenemos como Netflix, YouTube Premium o Spotify. Así que simplemente descarga la aplicación desde el enlace en la descripción y usa mi código al Verdi para ganarte 5 dólares gratis. No te pierdas esta increíble oportunidad y reclama tus 5 dólares. Sigamos con el video. Hay que bancar a los chivos. A su vez, el flamante jefe de ministros también tiene que continuar la difícil tarea de negociar con la oposición para que salga la ley base. Hoy se reunió en el Senado con la vicepresidente Victoria Villarruel y un grupo de senadores dialoguistas para avanzar en un acuerdo que permita la firma del dictamen para el día de mañana. Además, se juntó con todos sus ministros a tomarse un feca en el que oscardo y coordinar lo que se viene. Y luego dio una conferencia de prensa en la que le agradeció al presidente y confirmó el ingreso de Federico Sturzenegger al gabinete como el encargado de la desregulación del Estado. En primer lugar, le quiero agradecer al presidente de la Nación esta nueva responsabilidad que me ha dado y que espero estar a la altura de lo que demandan las circunstancias, la Nación, el país y el propio presidente de la Nación. ¡Franco! 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 Mientras tanto, el presidente Milley, después de aceptarle la renuncia a Pose, se subió a un avión con destino a Estados Unidos donde se reunirá con empresarios del sector tecnológico de Silicon Valley. Allí estará hasta el viernes, cuando emprenderá el regreso con una escala en El Salvador para participar en la asunción del segundo mandato del presidente Nayib Bukele. En fin, termina así el reinado del terror de Nicolás Pose, desterrado de las funciones por enviar a espiar a medio equipo presidencial y por estar embrujado. Y comienza la era franco, signada por la aprobación masiva de reformas estructurales, la depuración de elementos subversivos del gabinete y la construcción de la argentina potencia. ¡Hasta la próxima! Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes, pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!